Buen día, mi nombre es Jorge Camacho y junto con mi compañero Ayrton Bovier pertenecemos a la Escuela Ayudantes 2019. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo relacionado con el duodeno. Los objetivos para esta clase van a ser los siguientes. Primero vamos a mencionar la ubicación del duodeno dentro de la cavidad abdominal y vamos a dar tres pequeños aspectos que competen a las relaciones del duodeno con el peritoneo que nos van a permitir anticiparnos al segundo objetivo de esta clase que va a ser describir detalladamente las relaciones que adquiere el duodeno con los órganos vecinos. Es decir, que entender estos aspectos peritoneales en un primer momento nos va a permitir anticipar con qué órganos se va a relacionar el duodeno. Luego van a detallar la irrigación, el drenaje venoso y linfático y también a destacar aspectos de la inervación del duodeno. Como bien sabemos, el duodeno pertenece o hace parte del intestino delgado y este a su vez lo podemos dividir en dos partes. Una parte distal caracterizada por su gran movilidad que corresponde al yeyuno e ilión y una parte proximal caracterizada por su gran inmovilidad que corresponde al duodeno que lo podemos dividir en cuatro segmentos. Un segmento superior, un segmento descendente, un segmento horizontal o inferior y por último un segmento ascendente caracterizado por su gran dificultad de acceso. Dentro de los aspectos de relaciones que adquiere el duodeno con el peritoneo vamos a mencionar que por su tercera porción o porción horizontal se va a hallar cruzado por su cara anterior y de superior a inferior y de izquierda a derecha por la raíz del mesenterio. Que el mesenterio, recordemos que es un meso, o sea que está compuesto por dos hojas de peritoneo que unen un órgano, en este caso el yeyuno e ilión, el mesenterio, une al yeyuno e ilión a la pared abdominal, en este caso la pared posterior y sirve de camino o de transporte a los vasos que van hacia estos órganos a los distintos elementos que se dirigen o vienen de estos órganos. La segunda porción o porción descendente del duodeno también se halla atravesada por su cara anterior pero por el mesocolon transverso que es el meso que une al colon transverso a la pared posterior. Pero es de mucha importancia que entendamos lo del mesocolon transverso ¿Por qué? Porque al pasar por encima, por la cara anterior del duodeno nos va a dividir al duodeno en dos partes o en dos duodenos por así decirlo vulgarmente un duodeno inferior correspondiente a una porción inframesocólica o duodeno inframesocólico que incluye la porción más inferior de la segunda porción del duodeno la tercera porción y la cuarta porción y un duodeno supramesocólico que nos incluye la primera porción y la mayor parte de la segunda porción. Es importante porque sabiendo que tenemos un duodeno supramesocólico y uno inframesocólico ya sabemos que el superior se va a relacionar con órganos supramesocólicos y el inferior con órganos inframesocólicos una gran diferencia. El tercer aspecto que vamos a mencionar con respecto al tema del peritoneo es que principalmente las relaciones por la cara posterior del duodeno van a ser indirectas es decir que se va a relacionar con órganos pero por medio de las fasias de coalescencias que recordando el término de fasias de coalescencias son esta unión de hojas peritoneales por adosamiento en el transcurso del desarrollo del órgano y también de una vez aprovechamos para decir que el duodeno es un órgano retroperitonealizado es decir que en el desarrollo, en un momento del desarrollo fue intraperitoneal no estricto pero fue intraperitoneal pero por medio del efecto de coalescencia se volvió retroperitoneal. Vamos a utilizar esta otra imagen para aclarar que la ubicación del duodeno esto es una imagen de una esquematización de la caída abdominal donde se han rebatido los órganos supramesocólicos e inframesocólicos y por transparencia del peritoneo se pueden apreciar los órganos retroperitoneales los estrictos o los retroperitonealizados y decimos entonces que el duodeno tiene una posición dentro de la caída abdominal que corresponde a superior y posterior esa es la ubicación del duodeno. Para describir las relaciones de cada una de estas porciones vamos a utilizar una imagen que representa a un zoom de esta zona remarcada que corresponde a esta de acá. Hacia superior el fondo gástrico hacia inferior tenemos la tercera porción del duodeno hacia la izquierda tenemos al vaso y hacia la derecha al riñón derecho. Iniciamos con la descripción de las relaciones de la primera porción o porción superior del duodeno que la tenemos remarcada en esta imagen en color verde. Lo primero que vamos a hacer es mencionar la proyección de esta porción a nivel vertebral y a la porción superior corresponde a la parte derecha del cuerpo de la primera vertebra lumbar. Dentro de sus relaciones vamos a ver que en cada una de las porciones vamos a describir una cara anterior una cara posterior una cara superior y una inferior. Vamos a empezar con la descripción de la cara anterior. Hacia anterior la primera porción del duodeno se va a relacionar con el lóbulo cuadrado del hígado que no lo tenemos en esta imagen pues se ha disecado se ha retirado para poder obtener una mayor visualización de la porción supramesocólica del duodeno puesto que si tuviéramos tuviésemos el hígado aquí no la veríamos estaría oculta por el hígado. Entonces esta primera porción se va a relacionar en un primer momento con el lóbulo cuadrado del hígado y este a su vez como está próximo al híleo hepático va a permitir que esta porción se relacione con el cuello de la vesícula biliar y el porta hepático. Hacia superior debemos tener en cuenta que las relaciones que va a adquirir que van a ser con el lóbulo cuadrado del hígado o sea son relaciones muy similares a las de la cara anterior con el lóbulo cuadrado del hígado y con el codo de la arteria hepática propia bien que este tronco que vemos acá corresponde al tronco celíaco un ramo arterial que nace hacia la derecha que corresponde a la arteria hepática común que se bifurca y da una arteria hepática a este codo refiere la relación pero ustedes dirán ¿cómo se va a relacionar? o sea ¿por qué están tan atrás estos elementos y se van a relacionar con el duodeno? bien como dijimos que el hígado se había retirado el peso del hígado hace que estas estructuras desciendan y de alguna manera abracen a la primera porción del duodeno y es por esto que él se llega a relacionar con estas estructuras entonces como lo hemos retirado este peso ya no está y las estructuras por elasticidad vuelven a esta forma vertical estas relaciones que se adquieren con el porta hepático y con la arteria hepática propia y con la arteria hepática propia pertenecen o sea son elementos la arteria hepática propia del porta hepático del pedículo hepático pero ¿qué pasa? nosotros dijimos que el duodeno está revestido o envuelto en peritoneo en dos hojas de peritoneo el meso duodeno a nivel de la primera porción va a haber una hoja anterior que va a recubrir toda la cara anterior una hoja posterior que recubre la cara posterior y ¿qué pasa? estas dos hojas cuando llegan al borde inferior van en la porción más medial de este borde inferior van a tener continuidad se van a adosar ambas hojas y van a tener continuidad con la formación del omento o de piplón mayor ¿sí? que su mayor porción nace del borde mayor del estómago pero ¿qué pasa a nivel superior? a nivel superior también la porción más medial o sea más cercana al píloro del estómago que estaría en esta porción de la primera porción del duodeno se adosan y ayudan a conformar lo que corresponde a la porción derecha de el omento o de piplón menor que va a ir hacia el hígado ¿bien? que une el hilo hepático con la curvatura menor del estómago y en el borde libre de este omento ¿quiénes viajan? viajan todos los elementos del pedículo hepático para poder mencionar las relaciones hacia inferior dejamos la misma imagen y como ya lo dijimos la porción más medial de este borde inferior va a estar conformada por la unión de las dos hojas de peritoneo que recubren a la primera porción del duodeno y van a conformar la parte más derecha del epiplón mayor y entran en relación con esta arteria que es la arteria gastrodudenal que primero pasa por la cara posterior de la primera porción y cuando llega al borde inferior da sus ramas terminales pero la porción más lateral de esta cara inferior se va a relacionar con el cuello del páncreas ¿bien? va a estar adosada firmemente al cuello del páncreas para hablar un poco de las relaciones hacia posterior vamos a cambiar de imagen esta es una imagen de un corte medio oblicuo a nivel de la transcavidad de los epiplones en donde podemos observar hacia posterior la columna vertebral hacia anterior el epiplón mayor hacia superior el cuerpo del estómago hacia inferior el mesocolón transverso esto es derecha y esto es izquierda tenemos el vaso hacia la izquierda ¿bien? entonces para poder describir las relaciones hacia posterior vamos a dividir esta cara en dos segmentos un segmento medial o peritoneal es decir que se haya envuelto en dos hojas de peritoneo y un segmento lateral o extraperitoneal que en realidad debería llamarse retroperitonealizado ¿bien? porque también estaba en un primer momento envuelto por las dos hojas de peritoneo pero la hoja que recubría la cara posterior ha sufrido el proceso de coalescencia con la cara anterior con la hoja del peritoneo parietal posterior corresponde a este que se ve acá entonces el segmento medial o peritoneal que se haya envuelto por estas dos hojas da continuidad al epiplón menor desde el borde superior pero esta cara posterior como no sufre este proceso de coalescencia por su cara posterior su hoja posterior entonces entra en relación con esta estructura que vemos acá este espacio virtual que mencionamos que corresponde a la bolsa o mental ¿bien? hace parte de la bolsa o mental principalmente o más específicamente al vestíbulo de la transcavía de los epiplones y por medio de esta o sea en mayor profundidad luego de que se relaciona con la bolsa o mental ¿qué le sigue? ¿qué hay más atrás de ella? ahí sí encontramos al cuerpo del páncreas que corresponde a toda esta estructura pero la parte inicial del cuerpo del páncreas y también se halla en relación con la arteria hepática común que discurre por el borde superior de este cuello y cuerpo de la transición entre el cuello y el cuerpo del páncreas en tanto que el segmento lateral o extraperitoneal como ya dijimos que esta hoja posterior de peritoneo del mesoduodeno la hoja posterior si sufre este proceso de coalescencia y si adosa al peritoneo parietal posterior se va a relacionar con el cuello del páncreas con el conducto colédoco y la vena porta el conducto colédoco que desciende primero por la cara posterior para poder relacionarse con el segundo segmento para su terminación y con la vena porta por medio de esta fascia de coalescencia recordemos que cuál es la fascia de coalescencia es conocida como la fascia retrododenal o de traits bien cuando la cara posterior del mesododeno no sólo la primera porción sino la porción descendente también y las otras dos porciones que faltan se adosan y sufren el proceso de coalescencia con la arteria gastrovenal recordemos que dijimos que esta arteria la mencionamos en las relaciones de la cara inferior primero tiene que pasar por la cara posterior de la primera porción y luego a nivel de su cara inferior de las dos terminales entonces es ahí donde encontramos esta relación de la arteria gastrovenal en la cara posterior y también se va a relacionar con la vena cava inferior acá bien por medio de esta fascia de traits se relaciona con la vena cava inferior continuamos ahora hablando de la segunda porción o porción descendente del dueno que la tenemos acá remarcada ahora en verde la proyección de este segmento de esta segunda porción o porción descendente del dueno va a ser por la parte derecha de la columna lumbar a partir de L1 hasta L4 para mencionar las relaciones es importante vamos a empezar por la cara anterior es importante que recalquemos esto que decíamos al inicio y es que esta cara se haya atravesada por la inserción del mesocolon transverso en donde nos íbamos donde se iba a quedar dividido un duodeno supramesocólico y un duodeno inframesocólico bien todo esto remarcado en amarillo corresponde a la inserción del mesocolon transverso entonces esta porción supramesocólica aquí ponemos unos lobitos para que se identifiquen bien va a entrar en relación con la cara inferior del lóbulo derecho del hígado y este a su vez le permite entrar en relación por la ubicación con la vesícula biliar con el fundus de la vesícula biliar y la porción inframesocólica otra referencia va a entrar en relación con los órganos inframesocólicos que cuáles van a ser esto en un primer momento va a entrar en relación con el extremo derecho del colon transverso que corresponde a esta parte que si bien como es móvil este segmento o esta porción va a caer cae sobre la primera sobre las porciones más superiores de la porción inframesocólica del duodeno y más abajo de esta relación con el colon transverso va a entrar en relación con las asas intestinales con yeyuno e hílio para poder hablar de las relaciones hacia posterior vamos a utilizar esta imagen que no es más que una imagen en donde hemos disecado esta fase de coalescencia retroduodenal o de traits para poder separar el duodeno de la pared posterior del abdomen y lo hemos rebatido hacia la izquierda tenemos hacia superior la primera porción del duodeno hacia inferior el aumento mayor todo esto corresponde al aumento mayor aquí estaría el estómago hacia la izquierda y hacia la derecha tendríamos el riñón derecho si se ubican un poco entonces esto normalmente estaría acá pero hemos cortado hemos disecado divulsionado todo lo que correspondería a la fascia de traits o retroduodenal y hemos rebatido el duodeno en su totalidad hacia la izquierda para poder apreciar su cara posterior entonces tenemos que se va a relacionar con la vena que va inferior con el con los vasos gonadales derechos que no los vemos en esta imagen no los apreciamos también con el pedículo renal derecho la arteria renal derecha y la vena renal derecha y la pelvis renal derecha también con el inicio y continuidad de la primera parte del ureter derecho y una muy pequeña parte de la cara anterior del riñón derecho cabe aclarar que estas relaciones hacia posterior no son relaciones directas son relaciones que se dan por medio de la fascia retroduodenal para mencionar las relaciones hacia el lateral vamos a utilizar la imagen que hemos trabajado desde el inicio y vamos a decir que se va a relacionar a nivel supramesocólico con el lóbulo derecho del hígado que no lo tenemos en esta imagen y a nivel inframesocólico con el colon descendente y hacia medial como podemos ver acá se va a relacionar con la cabeza del páncreas y con el conducto colédoco y pancreáticos que muy importante van a desembocar en la segunda porción del duodeno en esta porción que estamos describiendo también va a entrar en relación con la arteria pancreato-duodenal superior anterior en el momento en el que esta arteria rodea por el borde lateral continuamos ahora con la tercera porción o porción horizontal o también conocida como porción inferior del duodeno vamos a utilizar la misma imagen que hemos venido trabajando y vamos empezamos hablando de la proyección de esta porción se proyecta a nivel del cuerpo de la cuarta vértebra lumbar bien en tanto a sus relaciones vamos a ver que por un lado el lado más derecho se va a relacionar con las asas intestinales su cara anterior por medio de la cubierta peritoneal que tiene esta cara anterior ¿verdad? entonces cubierta de peritoneo se relaciona con las asas intestinales la porción más izquierda de este segmento horizontal va a entrar en relación con la raíz del mesenterio remarcada aquí en amarillo esta raíz como ya dijimos en un inicio se presta como camino para los vasos mesentéricos superiores entonces esta cara va a entrar en relación por medio de la raíz del mesenterio con los vasos mesentéricos superiores y la arteria cólica derecha que nace en los orígenes de la arteria mesentérica superior esto lo podemos apreciar un poco mejor en esta imagen duodeno tercera porción y raíz del mesenterio por donde discurre la arteria mesentérica superior dando toda su distribución entonces aquí vemos esta relación que adquiere los vasos mesentéricos superiores con la tercera porción del duodeno para hablar de la cara posterior de las relaciones hacia posterior vamos a utilizar esta misma imagen empezamos aclarando de una vez que también estas relaciones se van a dar o se van a efectuar por medio de la fascia de coalescencia retro duodenal o de traits entonces tenemos a la vena cava inferior hacia la derecha hacia la izquierda a la izquierda de la vena cava inferior vamos a tener a la aorta abdominal la cual a este nivel va a estar dando origen a la arteria mesentérica inferior en la cara anterior de la aorta desde el nacimiento de la arteria mesentérica superior hasta el nacimiento de la arteria mesentérica inferior más o menos se va a formar un plexo nervioso denominado plexo intermesentérico que se va a relacionar finalmente con la tercera porción del duodeno por su cara posterior a su vez también la porción inicial de las raíces del plexo hipogástrico superior van a entrar en relación también luego tenemos que la cara superior hacia superior se va a relacionar con el borde inferior de la cabeza del páncreas y el proceso uncinado que es como una expansión de la cabeza del páncreas que rodea en forma de gancho a los vasos mesentéricos superiores hacia inferior por medio de esta cubierta peritoneal y ya estando en la región inframesocólica se va a relacionar con las asas intestinales la última porción cuarta porción o porción ascendente como ya dijimos que era la porción de mayor o de más difícil acceso de todo el duodeno corresponde a esta que está oculta detrás de esto que ya es el inicio del yeyuno se va a proyectar desde L4 hasta el cuerpo de L2 en variados casos se va a prolongar un poquito más hacia arriba alcanzando el disco intervertebral que separa a L1 de L2 en esta proyección va a entrar en relación por su cara anterior con el mesocolon y el colon transverso que lo van a separar del estómago que estaría en esta posición inferiormente a esta relación con el mesocolon y el colon transverso va a entrar en relación con las asas intestinales siempre cubierto por peritoneo la porción del duodeno siempre cubierta por peritoneo lateralmente va a entrar en relación con el borde interno del riñón izquierdo dejando un espacio por donde van a transcurrir dos elementos que corresponden a la vena mesentérica inferior y a la arteria cólica izquierda que se adosan a este nivel formando lo que se conoce como el arco vascular de traits hacia medial va a entrar en relación en un primer momento con el proceso uncinado del páncreas y con la raíz del mesenterio que dijimos daba paso a los vasos mesentéricos superiores entonces entran también en relación y en profundidad a estos elementos ya mencionados va a entrar en relación con la aorta abdominal hacia posterior vamos a tener relaciones similares que las relaciones de la porción descendente esto quiere decir que se va a relacionar con los vasos renales izquierdos y gonadales izquierdos en profundidad aún mayor a estos elementos vasculares va a entrar en relación con la fascia al músculo psoas mayor que recubre a este músculo dicho y para terminar vamos a hablar un poco de los medios de fijación de este órgano que se extiende se me olvidó mencionarlo al inicio que se extiende desde la flexura gastroduodenal que coincide con el músculo esfínter pilórico y termina en lo que se conoce como flexura duodeno yeyunal que ya vamos a hablar un poco de esta flexura el primer medio de fijación va a corresponder al peritoneo que desde el inicio del duodeno ancla esta primera porción porción pilórica al hígado por medio de la formación de la porción derecha del omento menor al hígado y a la vesícula biliar elementos biliares y en el resto de su extensión lo retroperitonealiza manteniéndolo en su posición también van a colaborar los elementos vasculares del duodeno y el conducto colédoco como elemento biliar porque se ancla a la pared interna de la segunda porción del duodeno ayudando a su fijación es un conducto excretor biliar y también los conductos excretores pancreáticos el principal y los accesorios y por último vamos a tener una estructura conocida como músculo de traits que vamos a ubicar a nivel de la flexura duodeno yeyonal esta flexura se va a dividir en dos partes una parte inmóvil correspondiente a la parte duodenal y una parte muy móvil correspondiente a la parte yeyonal el músculo de traits se va a fijar en la parte duodenal de la flexura duodeno yeyonal y se extiende son fibras musculares que van desde los pilares del diafragma hacia o sea desde posterior hacia la porción duodenal de esta flexura y ayudan a la fijación del duodeno